Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver algunos de los artistas más guays, más molones de habla hispana dentro del mundo NFT. Como sabéis, últimamente estoy muy metido dentro de todo este mundo. De hecho, tengo un canal nuevo en el que hablo única y exclusivamente de todo el mundo NFT, que lo tendréis en la descripción, donde sobre todo vemos noticias relevantes para este mundo, curiosidades y algunos tutoriales de vez en cuando también. Pero vamos al grano. Hoy vamos a ver algunos artistas y vamos a ver qué trabajo hacen dentro de lo que es la comunidad NFT de habla hispana. Os estaréis preguntando, los que ya sois miembros fieles del canal, que dónde estamos grabando, qué es este sitio, esto no es el estudio de Paper Monsters, ¿no? Pues esta es mi nueva casa, que es una furgoneta camperizada. Si queréis ver el proceso y más cositas sobre todo esto, lo tendréis también en la descripción, en otro canal que se llama Haku y Koana, y que ahí podréis ver muchas cosas sobre esto, vida nómada y mucho más. ¿Qué más tiene que decir? Ah, y me he dejado barba, sí. Cosas de la vida. Así que ahora sí, vamos al lío. Y es que el otro día puse en Twitter un tuit que decía Quiero hacer un vídeo en YouTube enseñando a algunos de los artistas más molones del mundo NFT de habla hispana. ¿Me recomendáis alguno? Y ¡boom! Me empezaron a recomendar un mogollón de artistas muy chulos que vamos a ver en este vídeo. Cosas importantes, sígueme en Twitter si no me sigues. Punto número 2. Vais a tener el tuit, podéis acceder a él y ver todos los artistas que me han ido recomendando. Yo he elegido algunos de ellos y sobre todo voy a recomendaros algunos que yo conozco personalmente, que me han ayudado a mí a entrar un poquito dentro de esta pequeña comunidad de habla hispana del mundo NFT. Y bueno, vamos a verlos directamente y ya está. Vamos allá. Me pica la nariz. Vale, vamos allá. El primer artista es Ojo Vivo, que es un pedazo de crack, hace de todo realmente a nivel artístico y todo lo hace súper guay porque si veis su trabajo, que lo veremos a continuación, tiene desde tema de ilustración, dibujo tradicional hasta tema de animación de todo tipo, motion graphics, mil movidas diferentes. Me escribió en su día y me hicimos una especie de colaboración en la que animó una ilustración mía que os la voy a enseñar. Y así en bucle. Mola, ¿eh? A mí me flipó. Me gustó mucho cuando me la enseñó. Y nada, realmente le conocí porque dije, quiero entrar en todo este mundo NFT, hay alguien por ahí que haya hecho alguna incursión dentro de este mundillo y me pueda enseñar cosas. Y me dijo, ah, pues yo estoy un poco metido ahí y tal, te puedo contar, no sé qué. Y estuvimos hablando y me ayudó un montón, me ayudó a entrar un poquillo en Twitter, me ha estado apoyando mogollón siempre, ahí dándole likes y RTs a mi trabajo, que yo estoy siempre agradecido. Y nada, vamos a ver algunas cosillas de las que hace. Aquí vemos en su descripción que tiene diferentes NFTs en diferentes Marketplace, en Maker's Place, que es súper tocho, en Foundation y en Noon Origin. Vamos a ver el de Foundation... No, Maker's Place. Vamos a ver el de Maker's Place, ¿vale? Que aquí vais a ver que tiene alguna cosa más de rollo dibujo, ilustración, ¿vale? Que molan un montón, tienen todos un rollo como muy dark y son todos como muy rollo fantasía, con criaturas así súper locas, con un rollo así como muy tenebrista, me mola mucho. Pero lo que más me mola de lo que hace es lo que tiene por aquí en Foundation, que son las animaciones loquísimas que a mí personalmente me flipan. Estas podrían ser perfectamente de una intro, de una película, de una serie, así. Y de hecho ha trabajado en varias series, yo por lo que tengo entendido, ha trabajado en tema de tele y demás. Y me mola mucho esta, por ejemplo, que cuando yo la conocí la tenía de foto de perfil y dije, me mola mucho, es como que la identifico directamente con él y tiene ese toque así como futurista, ¿no? El rollo una cara de una futura inteligencia artificial, un robot humanoide, ¿no? Luego por aquí podemos ver que ha hecho algunas ventas. Esta, por ejemplo, la última venta fue en 0.25 ETH, que son como unos 1.000 pavos. Se puede ver las distintas ventas que ha ido haciendo por aquí y luego tiene, pues bueno, diferentes NFTs que se pueden comprar. Bueno, en realidad creo que todos se pueden comprar. Esta, la última, fue a 0.6, que son más de 2.000 pavos. Y algunos están puestos a la venta. Este tiene un precio de reserva de los Ethereum. Bueno, pues aquí podéis cotillarle y ver cositas. ¡Ojo vivo! Vamos ahora con un estilo totalmente diferente, que es el de Albert Soloviev. Es un chico que yo conozco de Instagram desde hace la torta de tiempo y que también me ha ayudado un poquillo con algunas dudas que tenía sobre el mundo NFT. Entró en este mundillo al mundo Twitter y a vender cosillas un poco antes de que yo entrase y le está yendo increíble. De hecho, vamos a ver algunas cositas que tiene por aquí en Foundation también, porque tiene un par de colecciones. Podemos ver aquí la colección Beautiful Danger y la de Loneliness as a Way of Life. A mí personalmente esta me flipa, porque tiene un toque así como rollo Japón, mezclado así como con cultura japonesa en general. Ese toque del manga, pero respetando lo que es su estilo más tradicional, realista. Y funciona muy bien, sobre todo estas dos últimas a nivel de color. Bueno, y esta me flipan muchísimo. Pero vamos a ver alguna cosilla más característica de él para que podáis identificar lo que hace. Las que son más a su rollo las tiene por aquí en OpenSea, en la colección Etymology. Y es lo que digo, yo le he conocido siempre dibujando un poco este estilo, a lápiz como realista, con algunos toques de color y elementos. Chicas, por lo general, retrato femenino, con elementos que complementan ese retrato. Este me gusta mucho, no lo había visto. Unreal, me gustan mogollón estas polillas. Le está yendo de lujo. Hay un montón de coleccionistas que están interesados en los trabajos que hace y es poner un trabajo de estos a la venta y se vende al segundo. Es impresionante. Y bueno, pues lo mismo. Podéis ver aquí algunas de las últimas ventas por 0,7 ETH. ETH, 0,9, casi un ETH, es una locura, o sea, locura. Y un pedazo de crack, muy majete y siempre ahí al pie del cañón dibujando desde hace 100 años ya. El siguiente está también dentro de este mundillo, también le conozco de Instagram desde hace bastante tiempo y se llama Tito Merelo. Tiene un estilo súper guay, también así rollo tradicional, que no es tradicional porque en realidad está hecho en digital, pero simulando siempre ese efecto como de acuarela, de óleo y demás. Y vamos a ir directamente a ver su trabajo porque es súper guay, ¿vale? Vamos a esta colección que tiene aquí en Foundation y que se llama One of One. Supongo que porque son piezas uno de uno. Y aquí lo veis, ¿vale? Tiene ese rollo de acuarelita, por ejemplo, aquí lo veis en la zona de la piel. Carga, por favor. Ahí lo veis. Bueno, ese rollo acuarela, ese rollo aguada que tiene por la cara, ese rollo desdibujado, la texturita de fondo y demás. Mola mucho. Esta ilustración no es personalmente de las que más me gustan. Me gusta mucho, por ejemplo, esta. Esta me gusta mucho. Me gusta también mucho... Este estilo de aquí, que como veis, pues lo mismo. Es muy rollo tradicional. ¿Veis esa pierna como está dibujada así como a rayitas? Ahí lo vemos. Muy chulo. Ese rollo dibujo... Y os voy a enseñar el que más me gusta personalmente, que es este último que ha estado haciendo, que me parece una pasada. Y no sabría decir exactamente por qué me gusta. Técnicamente me parece maravilloso. Supongo que por toda la temática y demás me siento como muy identificado con lo que trata de transmitir esta obra. Y me gusta. Y esta planta siempre mola mucho. Tenga sentido, ¿no? Me encanta. Y bueno, pues lo mismo. Podemos ver que ha vendido mogollón. Este es otro artista que está vendiendo como churros y que no me extraña porque es un pedazo de crack y mola mucho. Un saludo. Vamos con otros artistas que he conocido nuevos investigando todas esas recomendaciones que me han dejado. Y el primer artista es Ban Shi, que lo he elegido por una razón. Y es que me gusta mucho el tipo de trabajo que hace. Pero lo que más me interesa, concretamente de esta artista, es que tiene una cosita de sus NFTs, que aunque son ilustraciones, ¿vale? No tienen nada de animación como tal. Está trabajando con una especie de realidad aumentada que si tú coges tu teléfono móvil y... Pausa, vale, perdón. Si tú coges tu móvil, abres la aplicación, ah, que tiene su propia aplicación, y apuntas al NFT, ves cómo tiene una animación en realidad aumentada que me ha parecido súper guay. Me ha parecido una idea súper interesante y que, oye, es un plus que le puede dar mucho valor a tu obra y que yo creo que a los coleccionistas en general les puede resultar interesante. Porque es curioso como todas estas, entre comillas, gamificaciones, gamificaciones del arte, les mola mucho. Las animaciones tiran muchísimo dentro del mundo NFT. Es una pasada lo que tiran el mundo de las pequeñas animaciones. Ya no una ilustración fija, sino con ciertos detalles. No tiene que ser ni siquiera una animación súper currada, súper loca, hiperrealista, ni nada. Sino simplemente esos detallines así más... Le da ese toque como más tecnológico. Yo creo más futurista, ¿no? Y tira mucho. El siguiente artista es S. Jiménez, que es un pedazo de crack. Él es de Sevilla, creo que es. Y le conozco, entre otras muchas cosas, porque está trabajando en un proyecto que se llama The Armors, que de hecho va a salir ya, que es un proyecto coleccionable. De hecho, cuando salga este vídeo probablemente ya se ha lanzado o está ahí a punto de salir, porque le faltan tres días. Y es un artista de 3D que tiene sus obras también en Foundation, vamos a ver algunas. Y que todas sus obras tienen como un mensaje muy interno, ¿no? Como trata de expresar una sensación, unos sentimientos. Y creo que lo hace de una forma muy guay, que se representa y se puede percibir de manera muy clara simplemente viendo la obra. Y además ya no trabaja solamente en 3D, sino que también hace cosillas de animación, que a mí personalmente me parece que está muy, muy bien trabajado. Es un pedazo de crack, un amor de persona. He hablado con él varias veces y siempre está ahí para ayudar. Es un pedazo de crack y lleva en la comunidad del mundo NFT de habla hispana, pues, bastante tiempo. El siguiente artista es Fran Rodríguez, que es más conocido como La Cabeza en las Nubes. Tiene como nombre artístico La Cabeza en las Nubes, ¿vale? Y este artista lo he conocido hace nada, pero me gusta mucho su trabajo. Vi cosillas como, por ejemplo, estos de aquí, que es una colección de varias imágenes con esa parte de base, que es como una capucha de alguien con la manita y tal. Pero con distintas imágenes de fondo, que me parece que funcionan genial como colección. Y luego podemos ver que tiene trabajos en Super Rare, en Nifty Gateway, en Foundation. El caso Super Rare es súper difícil, súper rare entrar en él. Chistaco. Y si está dentro es que es muy crack. Y Nifty Gateway igual, o sea, es súper, súper difícil. O sea, que lo más probable es que este artista se haya bastante reconocido desde antes del mundo de los NFTs. Y por eso haya podido entrar en estos mercados, porque es realmente difícil. Vamos a ver algunas cosillas de las que hace, porque tenemos aquí su foundation. Mira, vamos a ver la descripción. Dice que es un artista en Barcelona. Crea imágenes de sueño y psicodélicas. Nos pone aquí un poquito de cosillas donde ha trabajado. Y nada, aquí tenemos un poco el rollo. No explica muy bien cómo trabaja. Yo imagino que será una mezcla entre 3D y fotografía y de todo, todo mezclado. Y me gusta mucho, me gusta mucho ese rollo sueño, rollo fantasía súper loca. Y me gustó mucho esta, porque me recuerda un poco al rollo de Stranger Things. No sé por qué, pero no sé, supongo que es el tratamiento general. No sé, no sé por qué, pero me moló mucho. Y el tío parece muy crack. Hay que tenerle en el punto de vista. Y yo ya empecé a seguirle para ver un poquillo qué va enseñando. Porque mola, me gusta cómo trabaja y mola conocer a gentecilla nueva. Y vamos con el siguiente, que es Fer Bocard. Un artista que tiene un estilo muy característico, como veis en todos los dibujillos, los retratitos que tenemos por aquí. Y vamos a ver algunos de sus trabajos en la colección Serious and Cruel People. Que es una colección de retratos, que ahora, como sabréis, está muy de moda. Todo el mundo, se llaman PFP, Profile Picture. La gente las utiliza para ponerlas de foto de perfil en Twitter. Y es como que perteneces a una colección, a un equipo, a una crew. Y ella ha creado esta colección de todos retratos así, de diferentes tipos de personas. Me flipa porque funcionan súper bien. Son un estilo muy personal. Y hay 111 ítems, 111 retratos. Que el precio más bajo es 0.25 ETH, que son 2.000 pavos aproximadamente. Y mola, me parece súper guay. Tiene un estilo muy chulo. La he empezado a seguir también hace poco. Me está siguiendo, cosa que es muy guay. Gracias. Y nada, estoy, eso, como veis, poco a poco conociendo a gente de este mundillo. Que hay gente súper maja. Espero que estéis tomando nota y siguiendo a toda esta gente. A los que más os gusten, por lo menos. Que hay gente muy guay. El siguiente es Tormius, que tampoco la conocía. Y tiene un estilo muy guay, ¿vale? No vamos a entretenernos mucho porque llevamos mucho el rato de vídeo ya. Pero flipas. O sea, ese rollo abstracto. Y me da cambio el rollo abstracto, no te creas que me mola mucho. Pero este rollo me flipa. Funciona increíble a nivel de color, a nivel de forma, a nivel de tipo. Todo, composición, todo. Me parece súper guay. Súper, súper, súper guay. También está en Super Rare, cosa que es muy guay. También está en Nifty Way. O sea, este tío es súper top. Y mola mucho. Y me sigue también. Gracias. Voy a defraudar a tanta gente. Nada, pero bueno, que es un pedazo de gracia. Personalmente me gusta muchísimo su trabajo. Echarle un ojillo. Vamos a ver algunas cosillas que tienen súper rare. Como veis, impresionante. Me flipa. Y como digo, nunca me ha gustado el tema abstracto, por lo general. Y lo que hace este tío, me flipa. Aquí podemos ver que este lo vendió en su día. Y lo tiene ahora mismo un hombre que tiene un Bored AP de foto de perfil. Y podemos ver aquí que se vendió por 1.5 Ethereum. Que eran en su momento 4.500 pavos. Que no está nada mal. A ver si algún día vendo yo algo por medio Ethereum, aunque sea. Y ahora sí, vamos a llegar. Al final casi, casi nos quedan un par de artistas. Realmente tres artistas. Y el primero es Javier Arrés. Que en mi canal de NFTs tenemos una entrevista completa con él. Y que es la bomba la entrevista. A mí personalmente me flipó hacerla. Y la gente que la ha visto me ha dicho que es la bomba. Y estoy de acuerdo con ello. Y mira que la he hecho yo. Y no suele gustarme lo que hago. Pero eso en concreto, esa entrevista, me parece la bomba. Y hablamos de mogollón de temas súper interesantes. Para todos los que estéis intentando entrar de este mundillo. Que estéis un poco interesados y demás. Es súper top. Y nada, Javier Arrés es un artista español que es brutal. Trabaja todo, como veis aquí. Con un trabajo a línea súper meticuloso. Habla de que en su infancia le gustaba mucho lo de buscar a Wally y demás. Todas esas imágenes súper sobrecargadas. Y su trabajo está muy relacionado con eso. Son todo imágenes muy cargadas. Llenas de detallitos. Y nada, este tío ha vendido lo que no ha vendido ni Dios. Es uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel mundial en el mundo NFT. Ya era conocido de antes. Miraos la entrevista porque ya hablamos de ello ahí. Tiene varias colecciones diferentes dentro del mundo NFT. Una es de montañas rusas. Así como de parques de atrajeciones. Aquí esta se llama Hui Satoshi Nakamoto. Que es el fundador, el creador de Bitcoin. Y son imágenes dibujadas, coloreadas y demás. Y animadas, como veis. Tiene una serie de colecciones a las que llama Visual Toys también. Que se han vendido brutales. Y sacó una colección de ilustraciones de gafas súper locas. Que batió récord por todos lados. Vendiendo más de medio millón de dólares. O sea, una pasada. Un pedazo de crack. Echadle un ojillo a la entrevista. Porque es que es súper mega top. Y no lo ha visto ni Dios. Y es como, pero no sabéis lo que hacéis con vuestra vida. En serio. Vamos con el siguiente. Que es Adrián Balastegui. Que es un artista. Que también, como veis. Está en Nifty Gateway. En Super Rare. O sea, que es un pedazo de crack. Y no me extraña. Porque tiene un estilo súper característico. Que a mí personalmente me mola mucho. Mucho, mucho. No es parecido a nada realmente. Que haya visto por ahí. Y tiene, por ejemplo. Como veis aquí. Una colección también de retratos. Así. De varias imágenes de PFP. De Profile Pictures. Y vamos a ver algunos de sus trabajos. Más completos. Más uno, uno. Que podemos verlos por aquí en Foundation. No sé por qué no le sigo. Following. Y por lo que podéis ver. Tiene tanto ilustraciones más estáticas. Como puede ser esta. Que personalmente me gusta muchísimo como trabaja. Me encanta a nivel técnico. Me flipa. Tiene tanto eso como ilustraciones en movimiento. Animaciones que son muy guays. La paleta de color mola mucho. Los personajes molan mucho. Todo mola mucho. Es como. De un estilo muy loco. Y este. Este es la hostia. Esta. Esta es una de mis favoritas. Es. Brutal. El mono. Y ahora sí. Vamos con el último artista. Que es Sigour. Este tío es un pedazo de crack. Ha sido bastante conocido últimamente. Porque ha trabajado con Willyrex. En toda esa movida de los NFTs. Que hizo Willyrex. Y demás. Le han tirado un mogollón de hate. A Sigour. O Sigour. Como queréis llamarle. Y le escribí también. Para hacer alguna entrevista. Me contestó súper majo el tío. Y me dijo. Mira. Estoy retirado ya del tema de entrevistas. Porque cada vez que hago una entrevista. Hablando sobre NFTs. Me empiezan a llover. Las críticas. El hate. La gente que me quiere matar. Y esas cosas. Y el pobre hombre. Lo único que hace. Es hacer sus movidas. Y sus animaciones. Y sus 3Ds. Y sus historias. Y el pobre está ahí. Comiéndose el hate de todo el mundo. Pero bueno. Sigour es radicalmente bueno. O sea. Es de los artistas 3D. Uno de los que más me gustan. Vamos a ver su Instagram. Porque tiene aquí varios trabajos. Y voy a enseñaros algunos. De los que a mí personalmente. Me parecen muy guays. Trabaja con personajes. Así de locos. En entornos súper locos. Personajes súper redonditos. Siempre. Con ese rollo así como cute. Pero. No sabría definirlos. Es que es súper guay. Parece que están hechos con plastilina. Los juzimos un montón. Es que hay uno que. Que es bastante conocido. Que se ha visto hasta en la sopa. Y que a mí personalmente me fascina. Este. 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 Buah. Me parece buenísimo. O sea. Todo. Todo. El diseño de personaje. El color. La animación. La personalidad del bicho. La. El tratamiento del color. Todo. Es impresionante. Este tío es un pedazo de crack. Y lo mismo. El Sigour tiene obras. En todas partes. Nos pone aquí. En Nifty Gateway. En Super Rare. Vamos a ver si podemos ver. Algunas de sus obras en Super Rare. En Nifty Gateway. Vamos a ver. Vamos a ver estas. Esta. Esta es la que yo quiero. Pero me parece a mí que no está a mi alcance ahora mismo. Vaya. Original listing. Listada por primera vez por 2.600 pavos. Y ahora. La última vez que alguien ha ofrecido pasta. Ha ofrecido 380.000 pavos. Creo. Creo que no me lo puedo permitir. Va a ser que no. Impresionante. Es que no me extraña. Es que es un pedazo de crack este tío. Pues eso. Sigour. Ahí le veis la carita. Otro pedazo de crack. Pues nada chicos. Gente súper top. Dentro del mundo NFT de habla hispana. Súper majetes. Pedazo de cracks. Además a algunos que les está yendo súper bien. Dentro del mundo del arte. Dentro del mundo NFT. O sea que. Si os mola este mundo. Y queréis entrar. Empezad a conocer a esta gente. Porque son muy guays. Y nada. Por supuesto. Seguidme en Twitter. Siempre viene bien. Que haya movimiento por allí. Y nada. Pues lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Dadme un buen like. Caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos. Suscribíos. Compartid el vídeo con todos vuestros amigos. Que ya sabéis. Compartir es vivir. Y nos vemos en Twitter. En Twitter. Y pasados por el canal de Hako y Koana. Y pasados por el canal de Hako y Koana. Que estará en la descripción. Y por el de NFTs. Y por todos lados. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.